Hemos pedido un relevamiento de pararrayos y concientización sobre estos fenómenos meteorológicos que estamos teniendo ya hace bastante tiempo. Por parte del bloque del Frente Progresista se ha pedido, ya ha pasado un tiempo prudencial y no hemos tenido respuesta alguna. En las últimas dos tormentas anteriores un rayo destrozó una planta en frente de la Plaza Martín de gran porte. La semana pasada que tuvimos otra tormenta cerca de la Plaza de la Narrocha cayó otro rayo. Estamos sufriendo muchas pérdidas materiales y para que no suframos alguna pérdida mayor pedimos que nos pongamos a trabajar en eso ya que es bastante peligroso como lo dije en la sesión. ¿El pedido es para realizar alguna campaña de concientización o para colocar alguna serie de pararrayos si es que hace falta colocar en la ciudad? Bueno, las dos cosas. Que hagamos una campaña de concientización de cómo caen los rayos, de dónde vienen los rayos, cómo es todo el tema de los rayos, de las tormentas eléctricas y que se haga un relevamiento de los pararrayos que hay y si hay que agregar y si los que están están en correcto funcionamiento y si hay que agregar o no más pararrayos en la ciudad. Este pedido de relevamiento se había hecho no hace mucho tiempo, ¿no? Sí, como decía antes, este pedido fue hecho por el bloque del Frente Progresista. Ha pasado un tiempo más que provincial, no hemos tenido respuesta alguna. Le he preguntado a los demás concejales si extraoficialmente les habían dicho algo. Nos dijeron que no. Así que bueno, por eso creí conveniente volver a solicitarlo.